Había un pequeño poblado en Roblox donde vivían pacíficamente varias familias de jugadores. Sin embargo, en las últimas semanas, habían comenzado a suceder cosas extrañas. Algunas personas desaparecían misteriosamente y otras aparecían con extrañas marcas en el cuello. Un día, al anochecer, llegó a la aldea un extraño personaje vestido completamente de negro. Todos los habitantes empoblados se sorprendieron al verlo, pero antes de que pudieran hacer algo el misterioso hombre comenzó a atacarlos. Los habitantes se dieron cuenta demasiado tarde de que el extraño personaje en realidad era un vampiro sediento de sangre. Comenzó a morder a las personas en el cuello, dejando sus cuerpos sin vida y desangrados. La aldea se vio envuelta en el terror más absoluto. Los pocos sobrevivientes intentaron escapar, pero el vampiro era demasiado rápido y ágil. Cada rincón del poblado se convirtió en una escena de terror, donde los vampiros seguían apareciendo. A medida que pasaron las horas, el poblado se convirtió en un cementerio lleno de cuerpos sin vida y los gritos desgarradores de las pocas personas que seguían con vida. Finalmente, el amanecer llegó y el vampiro se retiró a su guarida, confiado en su victoria. Pero los sobrevivientes del pueblo no iban a darse por vencidos. Sabían que necesitaban hacer algo para detener al vampiro antes de que fuera demasiado tarde. Se armaron con estacas de madera y se aventuraron valientemente a la guarida del vampiro, dispuestos a acabar con él. La pelea fue larga y dura, pero finalmente lograron encontrar al vampiro en un rincón oscuro de la guarida. Lo acorralaron y lo mataron con estacas de madera. Después de esa noche, el poblado nunca volvió a ser el mismo. Las cicatrices del ataque quedaron grabadas en la memoria de los sobrevivientes para siempre. Y aunque la gente del pueblo siempre tendría miedo a la oscuridad, sabían que eran capaces de enfrentar cualquier peligro, incluso si eso significaba enfrentarse a los vampiros más malvados de Roblox. ¡Gracias!